¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre el asambleísta doctor Beto Benchica de Alianza País, quien sustentará el sí, frente a la ingeniera Diana Atamain, asambleísta por el movimiento plurinacional Pachacuti, quien hará el sustento sobre el no en la consulta popular que se avecina el 7 de mayo. Existe aún un amplio desconocimiento de varios sectores de la población ecuatoriana respecto de las preguntas, los sustentos y los argumentos para invitarnos a esta fiesta democrática a votar por el sí o por el no en la consulta popular. La metodología que vamos a emplear en este debate será de dos minutos para cada intervención de los asambleístas. Un minuto para la réplica en el caso que fuese necesario. El tiempo será debidamente cronometrado para garantizar la imparcialidad en este programa. El orden de la intervención será en forma alternada. Para una pregunta iniciará el doctor Chica y la siguiente pregunta iniciará la ingeniera Diana Atamain. Bien, solicitamos a los panelistas, en este caso a los dos asambleístas, que sus intervenciones se ciñan a los conocimientos, el sustento técnico en cada una de las preguntas. A final vamos a poder otorgar un espacio para intercomunicarnos con el público televidente a través de los mensajes que seguro llegarán al número que aparece en pantalla. Aprovechamos la ocasión para pedir al público televidente que estos mensajes sean estrictamente con referencia al tema que vamos a abordar esta noche, la consulta popular y que lo hagan con el debido respeto, la consideración que los invitados se merecen, que el programa y ustedes por supuesto también se lo merecen. Al término del mismo, estaremos conjuntamente con ustedes haciendo vuestras conclusiones y aspiramos que cada uno de ustedes en sus hogares tengan un claro panorama del por qué votar sí o por qué votar el no a cada una de las preguntas este 7 de mayo. Bien, doctor Betón y Chica, muchas gracias por estar aquí. Ingeniera Diana Tamay, muchas gracias también por estar acá. Vamos a darle un corto espacio para que expresen un breve saludo a la teleaudiencia. Bueno, un gusto estar en este medio de comunicación. Yo creo que es importante el compartir criterios, el compartir conocimientos bajo ese estricto sentido de la altura, la ética, la transparencia en nuestras definiciones y también con absoluto respeto a usted, conciudadanos, que tiene un compromiso grande, un compromiso con la transformación de la patria, un compromiso con el devenir histórico, un compromiso con la transformación de un sistema de justicia que ya no avanza más y que está realmente obsoleto y caduco. Es el compromiso que tenemos todos los ciudadanos, usted y yo y todos, para ver si es que de una vez por todas se cambia todo lo que significa este sistema de justicia que ha sido oprobioso, que ha tenido delincuentes en las cárceles y también fuera de ellas haciendo mucho daño a la ciudadanía, que se han comportado con una verdadera inseguridad jurídica en el país. Tenemos personas también que están enriqueciéndose ilícitamente o sin justificar sus haberes, entonces yo creo que es importante también una lucha activa contra la corrupción. Más de 2.000 procesos en los diferentes juzgados del país se encuentran solo por actos de hecho de corruptelas que lesionan el interés público, el interés de todos los ciudadanos, porque el patrimonio público de hecho es de todos los ciudadanos de este país. De la misma manera creemos que el sistema de justicia no da más en este país jueces corruptos, jueces que están cogiendo dinero bajo la mesa, personas que no están garantizando el verdadero desarrollo de la justicia en el país. Gracias, doctor Betoven. De una manera, el saludo para la teleaudiencia a usted. Diana, bienvenida. Buenas, gracias. Muchísimas gracias, Franklin, a ti Betoven y a toda la teleaudiencia que nos está escuchando. Bueno, esperemos que este espacio de debate y discusión sea para el beneficio de todos nosotros, los de Morona Santiago y del país, para que de manera responsable acudamos a las urnas para poder emitir nuestro criterio cuando seamos consultados el próximo 7 de mayo. Estoy convencida, como en otras ocasiones, Morona Santiago ha sabido tener muy clara su posición frente a diferentes procesos electorales y esta será una de las más importantes que viviremos en la historia democrática de nuestro país. Así es que invito a que miremos más allá de los apasionamientos, más allá de los afectos o desafectos que podamos tener con las personas, sino más bien con responsabilidad para heredar un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Betoven. De verdad, este espacio, este debate, este encuentro entre ustedes ha sido esperado por este medio desde hace mucho tiempo atrás, recordar las invitaciones que le hiciéramos para una rendición de cuentas. Para nosotros nos congratula y de verdad les deseamos mucho esto en el desarrollo de este programa. Para iniciar, vamos a proyectar una nota que hemos preparado como preludio al inicio de este programa. Adelante con la nota. Por mi parte, bienvenido sea. O sea, ya es tiempo que se normalicen las cosas en este país y que todos nos preocupemos de hacer nuestra patria cada día más grande. ¿Usted va a asistir a la consulta? Lógico. ¿O será por el sí o será por el no? Estoy el 90% por el sí. Quiero ver en estos días, analizando los ítems, a ver si es que me decido todo por el sí. Bueno, todos debemos de acudir y dar nuestro punto de vista. Personalmente no estoy de acuerdo. Entonces, cada quien debe decir lo que piensa y expresarlo así en las urnas. ¿Por qué usted no está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque no me gustan... Las preguntas, me parece que están planteadas, están a favor del gobierno, no están a favor del pueblo. Entonces, yo pienso que esas preguntas son unas preguntas mañosas. Entonces, yo por eso, este 7 de mayo voy a votar no, 10 veces no. ¿Conoce usted el contenido de las preguntas? Claro que sí, las 10 preguntas. Sí, y prácticamente casi las tres preguntas, luego la tercera pregunta, vamos con... Se da la vuelta, salta una pregunta y volvemos a las mismas preguntas. Casi todas las preguntas hablan de lo mismo, entonces yo no estoy de acuerdo. Sí, sí voy a participar, pero tengo que identificarme bien por quién voy a dar el voto, porque todavía no estoy... ¿Usted no está decidido ni por sí? No, 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 pero más decidido estoy por él, no. ¿Por qué? Porque yo veo las injusticias que están... no me están cayendo tan bien. Según sí, no, yo no... ¿Tenemos usted el contenido de las preguntas? Muy poco, muy poco, muy poco. Se ve que es un llamado a la ciudadanía, ¿qué le diría? Yo, bueno, yo no puedo aconsejarse, es voluntad de cada uno, ¿no? Para que dé por el sí o dé por el no, pero yo, más por el no. Bien, ese ha sido el sentimiento, el pensamiento ciudadano, como podemos apreciar. Hay aún indecisión en el electorado respecto de lo que sucederá el 7 de mayo. Vamos a proyectar la primera pregunta y enseguida daremos paso a la ingeniera Diana Tamahín para que aborde sus argumentos respecto de esta primera pregunta. Y de paso, pedir a los dos asambleístas que nos dieran contestación conjuntamente con esta primera pregunta si desde su punto de vista la consulta popular es o no es constitucional. Adelante, por favor. ¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial como se establece en el anexo 1? El inciso, lo que se va a agregar de aprobarse esta pregunta, la orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso iure el discurso del plazo de la prisión preventiva y de forma inmediata si por cualquier medio la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. ¿Qué pasa ahora? No va el acusado a la audiencia, se demora el juicio y después sale libre por caducidad. Con esto ya queda esa posibilidad excluida a nivel constitucional. Esto sí estaba en la ley, pero nadie la cumplía. Ahora está a nivel de constitución de aprobarse la pregunta. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos que siempre demoran todo. Bien, esa es la pregunta 1 y el correspondiente anexo.